¡Suscríbete al canal! 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 Con la persona con la que jugaba, así como con la que no sé un mes, llegar a hacer algo tan importante en mi vida Tanto así como para que en seis meses Ella me conozca a tal grado de que Ninguna otra persona me conoce, eso estoy por seguro Y hasta ella me lo ha dicho que yo la conozco más que nadie O sea, más que a mi misma mamá O más que a su misma mamá o su hermano O lo que pasó con sus mejores amigos Que ella es demasiado así Obviamente tu pareja siempre te va a conocer más Porque tu mamá no va a indagar en En tu sentimiento ni nada Pero en tan poco tiempo fue lo que más nos aprendió Y es lo que más se me hace chido Las cosas que se regalan en una relación Es mejor tirarlas para que no haya reproches Ni recuerdos dolorosos en el futuro Lamentablemente sí, o sea, a pesar de que Uno termine A pesar de que uno tiene Por decir así En el caso de un servidor, si me llegaran a regalar Como ahorita que en el Sintagro ahorita me regaló Mi set de Halloween De la película de Halloween Con Michael Myers, el director Loomis Lo regalaría, ¿por qué? Porque eso me estaría en el futuro Ya sea, o bueno Ya sería, o malos recuerdos De decir, ay, esta persona me engañó Y tengo a su pinche mono Y déjalo, tira la chingada O algo así como que No, Maitis, me dejó No puedo creerlo Aquí, déjame hacerle un altar a estos muñequitos Y en la próxima relación te voy a decir ¿Por qué esos muñequitos tienen un altar? Es que es una mi exnovia Oye, ¿sabes qué onda? Tienes una relación nueva Lejaste de ellos o ya no piensas en ellos Y para que llegue el momento En el que tú amigas más A esos juguetes O a esos muñecos Que me regaló ella Y este, la persona con la que estoy en ese momento Le vaya a afectar Así como que, güey, o sea ¿Puedes pasar más tiempo Viendo tus muñequitos Que verme a mí? Lo que voy a decir de esto es En serio es imposible Quedar como amigos Bueno La mayoría de las veces Pasa que no puedes quedar como amigos Con tu exnovia, ¿verdad? O exnovio Dependiendo Cuando la relación termina mal No se puede seguir siendo amigos Obviamente, ¿por qué? Por el dolor que se causó El uno al otro O el otro al uno O el uno al uno O el otro al otro Por los dos Sí, o sea En cambio, si la relación termina Porque ambos quedamos de acuerdo Sabes qué onda Este, mira No está funcionando ¿Qué te pasa si terminamos? Vamos, terminamos Y ahí queda Y ya lo Ya lo vamos, ¿verdad? Y o sea Y al día siguiente Lo ves así como que ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ya Superándolo ¿Y tú? ¿También? O sea, todo está normal Pero cuando hay una bronca Realmente ahí A varias madres Y más cuando alguien me engaño Les recomiendo Bueno, no les recomiendo Sino que les comento mi caso Mi relación era títrica La verdad Pa' su puta madre Te odio Jodida Zorra No es porque te caché Y me la aplicó de novela De que Es que no es lo que tú piensas ¡No, estúpida! Te aventaron Me da pendeja Pero bueno Vende su amor Alquila Sida hasta las dos Saludos Se reconozcan la canción De Jesús de Chambera Y de Mago De ellos sabrán De qué nombre estamos hablando Cuando dicen Ella vende su amor Alquila Sida hasta las dos Resulta que Yo se estaba en una relación Y este Un día fue a verla Y me dijo Ah, es que no estoy muy ocupado Espérame, ¿no? Sí La esperé La esperé La esperé Después llegó Y me eché una vuelta Donde estaba ella Ah, resulta que ella Lleva de la mano Con otro güey Y con su mamá Y aquí va a ser Zorra 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 A mí, a mí Mi relación antepasada Me engañaron Cuatro de los No, ¿qué? Sí, cuatro de los siete meses Que estuve con No, es que divertido Sí, con razón me decía ¿Qué fue eso? Me brinco la pinche chela En el ojo y me ardió Sí, así como que Pinche vieja puta Y de hecho Ella me sigue hablando A veces Y yo así como que Ay, no me hables En serio Así como que Ya déjalo ahí Así como que ¿Me quieres ver por cámara? No, Zorra No te quiero ver por cámara Tus chichis caídas Y gordas Y Ay, ¿qué te has quedado? Que todavía tienes Imagen perturbada No, no, no Y tu pucha Yo no le pelo ¿Te mandó imágenes de eso? Ánimo Ya sé de quién estamos hablando Bueno, qué asco Bueno, bueno Príncipe Ya sé de eso Se me olvidó Ya No, ya, ya Nomás si no quieren andar Con el Díganle ¿Sabes qué? Te odio Y no quiero andar contigo Pero nunca los engañen Eso es malo Así es, señores Lo peor que pueden hacer Es engañar a A su pareja Yo lo recomiendo, señores Si ya no Quiero simplemente Dile, ¿sabes qué? Hasta ahí Porque si tú me quieres A pasar eso Yo no te quiero a ti Y no quiero engañarte Mejor que hasta ahí quede ¿Por qué? Porque a la larga Le vas a tener más A esa persona Entonces mejor que ahí quede Así es De igual manera lo pienso Si voy a terminar Una relación Mejor hazlo sanamente No le engañes Mejor Antes de que vayas Si le des un beso A otra persona Mejor dile Espérame un poquito Antes de besarte ¿Sabes qué onda güey? Este Aunque sea por celular ¿Sabes qué onda güey? Ahí muere Ya quiero terminar No voy a explicaciones Simplemente ahí muere Ya para que puedan seguir ¿Por qué? Porque no saben el daño Que le va a causar A la persona A la que le están engañando Y te voy a besar Por eso Lo que dicen los hombres Y las mujeres Es que pasó Sin que me diera cuenta No es cierto Porque tú sabes Cuando te estás enamorando De una persona O cuando dejas de sentir Algo por la otra persona Así como que Poco a poco Te vas alejando De tu pareja Eso de que dicen De estar enamorado De dos personas Al mismo tiempo No puedes Siempre estás enamorado Solo de una persona Pone que en tu vida Siempre vas a estar enamorado Por solo de una persona Dos al mismo tiempo Al momento de que Si tú tienes una pareja Y te enamoras de otra Entonces dices Es que estás enamorado de ella Y de ti también no Estás enamorado de aquella Y entonces de mí ya no De mí sientes más un vínculo Por el que Por el tiempo que estás junto Así como que Se hace algo rutinario Así como que Ah te veo Te quiero Pero ya no te amo Entonces mejor O lo mejor Ni siquiera lo quiere Nada más Es pura cuestión De lo que tiene Entonces mejor Es dejarlo ahí Antes de que engañe a esta persona Porque a la larga Esa persona va a ser más afectada Como en nuestros casos De que a la larga Con sus demás parejas Va a ser peor Yo a lo mejor Lo que tú haces Si vas a recortar Con alguien que sea Trata de ser lo menos doloroso Que puedas Y no aplicar las típicas De no eres tú Soy yo No O sea Trata de explicar bien las cosas Yo siempre Me he dicho eso De que Yo siempre trato de ser sincero Yo quiero terminar Este La verdad Este Nada de Ay Como tú dices No eres tú Soy yo Sabes que la verdad Este Ya no te amo La verdad O quiero otra persona O me gusta otra persona O alguien más O cualquier cosa Ya si te arrepentiste Eso por pende Porque al rato Ya te deja el otro Ya quieres regresar Con el otro Pero al otro Ya tienes tu visita hecha Pues no man Creo que eso de regresar Tampoco porque O sea si la dejaste Por otra persona No puedes regresar Porque Estás regresando Porque ya te cortó La otra persona Ya quedaste mal Con otra persona Entonces ya Así como que Mi madre Ya te quedaste con ella Pues te quedas con ella Es decir señores Yo para rematar Para comenzar este tema Simplemente yo les digo Para comenzar la relación Háganlo a la perfección Aunque sea Aunque sea de juego Aunque sea oficialmente De la forma que sea Comienza la relación Aventúrense desde el principio Nada de que hay Pero no la hago amiga Y después no la hago novia Están de ser desde el principio Y si les haces cena Me gusta Para que a la larga No les cause el daño Que les va a causar Y para hacer la relación De la vida Trate de estar siempre bien Cuando haya broncas Trate de arreglarlas Trate de estar siempre bien Con su pareja Si les gustan los regalitos Aunque les pese Trate de darle Aunque sea un chocolate Un osito de peluche Lo que sea Porque hay cosa La palabra te amo Una vez al día Por lo menos Este Te llamo de la alegría Ay no seas mamón Pues decirle A la persona que A tu pareja Decirle te amo Diario Puede ayudar Un 80% En tu relación Y para terminar Simplemente Diciéndonos No los engañen Realmente no saben El dolor que les causará Los digo por experiencia Maldita zorra hija De tu puta madre Eso si yo creo que Pues empezar una relación Si son amigos Si los dos amigos Están de acuerdo Es mejor que Le digas Y no te quedas así Como que Ay le digo No le digo Y te quedas así un año No Dile lo más rápido posible Aunque sea tu amiga O a pesar de que Sin que te diste cuenta De que De que Te enamoraste de ella Dile de todos modos Si es alguien Con quien vas empezando Va a ser bueno Porque la vas a empezar A conocer Y más aparte No va a ser vínculo De amistad Y que se hagan amigos Y al final Ella ya no quiera contigo Tú no quieras con ella Y quieras a otra persona Y la otra persona te quiera Para seguir en una relación En las verdaderas relaciones Como lo dije Si se aman Van a tener problemas todas Traten de Llevarlo juntos Y Juntos ayudarse Uno al otro Y solucionar esas broncas Tratar de No pensar con la cabeza Caliente Tratar de Tranquilizarse Y arreglar sus cosas Para terminar la relación Creo que lo mejor es Estar O sea Eso como lo dije De decirle Lo más Lo menos doloroso Que se pueda Y antes de que Trates de engañarlo Antes de que lo engañes Eso de te amo Si es muy cierto Pero tampoco lo digan A las dos semanas El te amo Cuando de verdad Lo sientan Díganlo Yo lo dije Cuando ella me lo dijo Y la verdad fue Hasta me se me quitó Así como un peso de encima Porque sabía Que lo quería decir Ella también Y fue de lo mejor Yo la verdad Creo que estoy Estoy de lo mejor Y la verdad Saludos De luna Saludos Cambia amor Te amo la verdad Yo lo único que puedo decir Que para que su relación dure A mi no me hablan De terminar relaciones Porque eso duele Pero para que su relación dure Cojan mucho La verdad Cojan mucho El sexo es muy bueno El sexo es muy bueno Quiero no no La verdad Si es cierto El sexo en la relación No es No tiene parte de nada Pero si De ese sexo En la relación No importa Si o sea Trata de satisfacer A tu pareja No tanto Como dicen En los regalitos Y en el amor Y todas esas cosas También sexualmente Porque Porque quieras o no Por eso Es uno de los primeros Vínculos del engaño El sexo La verdad Así que sean rigurosos En el sexo Porque nadie venga por un pinche beso Ni madre No pues Coger Sabes que Hay que ser mujeres Traten de experimentar Cosas nuevas En el sexo La verdad Y Pero que sea Sexo sano Y todo Nada de que Ay quiero verte coger Con otro wey Porque tu sabes Que nunca lo van a poder Nunca lo vas a poder Tolerar La verdad Y más si es una persona Así como que bien celosa Pero pues si En el sexo Si tu Osea por ejemplo Si tu quieres ver a el Coger con otra persona Osea pues si tu lo dices Porque lo vas a tolerar Entonces ahí si Pues que apliquen Si la otra persona Quiere hacerlo Pues adelante Cada quien ya tiene Sus animales Pues si Bueno depende de cada quien Pero tratar de satisfacer A su pareja A vos le quieres ver Coger con otra Pues no No mames Tratar de satisfacer A su pareja Y pues igual Que te digan No hasta que no vengas mañana Así es señores Pues estos consejos Los damos Porque los amigos Los letrinos Somos Señores Este fuera de los letrinos Espero que les guste El nuevo formato Se los pasaremos Diariamente Ya sea el programa Completo O mutilado Para que no lo soporten La hora completa Les pasaremos De a 15 a 20 minutos Por programa Y ahora con música Señores Espero que los disfruten Señores Nos marchamos Y les dejamos Esta canción De Love De Zoe Rolón para Este Clima Y este tema Súper Amoroso Como la República Amorosa Que ya somos Porque vamos a votar Por López Obrado No no te creas PG 3 votos menos Señores Esto fuera de la letrina Hasta luego En tu planeta No te crees Esa es una canción Se hace mucho cantando Love 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 Adiós Adiós Lo不起 En tu planeta Me quedé Fue por un tiempo Nunca fue mi plan, pero mi nado se avería. Y ahora estoy perdido aquí en mañana. Esculpen solens y múltiples visiones, montañas transparentes. Haremos unos alumnos particulares de amor y recuerdos de ti. Love, love, love. Love, love, love. Love, 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 love. Love, love, love. Love, love, love. En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo y nunca fue mi plan, pero mi nado se avería. Y ahora estoy perdido aquí en mañana. Esculpen solens y múltiples visiones, montañas transparentes. Anémonas de luz, partículas de amor y recuerdos de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Love, love, love! ¡Love, love, love! ¡Love, love, love!